De que todo el mundo habla, 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 de que todo el mundo vaya quedando, si hay problema de ser me está olvidando, si vas bajando, rola troto y la vamos quemando. Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero amar ya con Scar, saco un blanco, vamos a ilusionarnos, Fire up, si no quiere bajar, viejo no hay que atizar. Sarapá, 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 sarapá.